Un grupo de jóvenes en miembro de la Conferencia Local de la Juventud realizarán la primera conferencia local donde recopilarán la información sobre el cambio climático para luego ser presentado en la COP25 que se realizará del 2 al 13 de diciembre y esta vez será en Madrid. La cual tiene el objetivo de intercambiar experiencias además de informar a los jóvenes sobre Yongo que es la plataforma joven de las Naciones Unidas a las que nosotros estamos inscritos. Por medio de esta conferencia nosotros vamos a tener diversas ponencias siempre relacionadas a los temas de cambio climático para que vean qué está pasando con el cambio climático a nivel mundial en nuestro país además de que conozcan cómo funcionan los métodos de mesas de negociaciones y luego se comparten experiencias para nosotros poder elaborar. Nicaragua se encuentra en el top 10 de países con más vulnerabilidad al cambio climático. Y hay que buscar cómo hacer alternativas para que los mismos jóvenes y las personas se involucren más y busquemos soluciones porque es un problema que nos afecta a todos, no solo a ciertas personas sino que es algo que nos afecta a todos y pues aquí en Nicaragua pienso de que no como en otros países no somos un país desarrollado, somos un país en vías de desarrollo. Tal vez no aportamos al país las emisiones de dióxido de carbono a como otros países lo hacen pero nosotros también tenemos que buscar soluciones y alternativas para que dejemos de seguir emitiendo. La primera conferencia en Managua se realizará del 6 al 7 de noviembre. Noticias 12, Darlen Telles.